Mi nombre es Gabriela Praña, yo soy nutricionista de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Praña, yo soy nutricionista. Perdón, vamos a dar una charlita el día de hoy relacionada con la nutrición deportiva y el objetivo, bueno, o la razón por la que hoy estoy acá es porque estamos en la celebración del Bicentenario y esta charla llega a ustedes gracias a la coordinación de la Municipalidad de Cartago y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, por lo que voy a compartirles pantalla. Vamos a ver por acá. Ok, y vamos a iniciar con un tema, bueno, yo soy maratonista y nutricionista, entonces la idea es compartirles un poquito mi experiencia desde, pues, estos dos ámbitos. La charla de hoy se llama Nutrición para la Práctica Deportiva y lo que vamos a tratar de ir resolviendo, bueno, de ir comentando, conversando a lo largo de esta presentación es básicamente los objetivos de la nutrición deportiva, la alimentación o el concepto de alimentación y nutrición, así como la valoración nutricional que incluye, que se evalúa, ¿verdad?, porque es importante, el tipo de deporte y actividades adicionales que uno como profesional debe considerar y que es importante tomar en cuenta a la hora de tratar a alguien que, además de su estilo de vida, como ama de casa, profesional o estudiante, realiza otras actividades, el tipo, bueno, los grupos de alimentos y nutrientes, claro, ahí vamos a hablar de los macro y micronutrientes, un poquito sobre hidratación y la priorización de la alimentación y el deporte y vamos a concluir con unas, este, hay como unos conceptos o recomendaciones al final. Como elemento importante es hablarles que los objetivos de la nutrición deportiva van enfocados a, por supuesto que podría pensarse que el rendimiento deportivo, pero además del rendimiento deportivo siempre contemplamos aspectos como la salud, el crecimiento, el desarrollo, la adaptación al ejercicio que estemos haciendo en distintamente al deporte que se trate, la potenciación del rendimiento deportivo, evidentemente, o sea, queremos buscar un rendimiento en ese deporte y la aceleración de la recuperación, muy importante para mantenernos o para tener una buena calidad de vida. Es importante siempre que hablamos de nutrición, tener claro el concepto, digamos, de alimentación y nutrición, bueno, cuando hablamos de alimentación, este concepto corresponde más a ese acto consciente de elegir los alimentos según nuestros gustos y preferencias, según los tiempos de comida a los que estamos, digamos, tengamos establecidos a lo largo del día y a los diferentes tamaños o porciones que nos corresponden según nuestro gasto de energía, según nuestra actividad y la etapa de crecimiento en la que estamos, no es lo mismo el niño, el adolescente o el adulto mayor, cuyas necesidades varían a lo largo de la vida. Cuando ese acto consciente lo realizamos, ¿verdad?, que es elegir qué como, ya viene un acto que es el que ya no podemos controlar, sino que fisiológicamente ocurre dentro de nuestro cuerpo, que es la parte de la nutrición. O sea, va a ser todos esos procesos bioquímicos, ¿verdad?, que corresponden precisamente a la transformación de los alimentos en nutrientes. Yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, te comes un pedacito de pan, pero no le llegan, digamos, trocitos de pan a las células, le llegan moléculas de carbohidratos. Entonces, esa transformación en nutrientes específicos es lo que ocurre inconscientemente, pero que nosotros mediante nuestros gustos y preferencias hemos elegido. Y de eso depende también nuestra calidad de vida. Entonces, por eso, nuestra alimentación debe ser variada, balanceada, balanceada, fraccionada en diferentes tiempos de comida para lograr que la nutrición de nuestro organismo sea la óptima. Otro elemento importante que trabajamos en la parte de la nutrición para la práctica deportiva es la valoración. Es decir, identificar cuáles aspectos, ¿verdad?, de cómo está nuestro cuerpo, por así decirlo, ¿verdad? Y dentro de esos elementos también, por ejemplo, todo el tema de tolerancias y alergias alimentarias. Realizamos, por ejemplo, consumo usual de alimentos, es decir, ¿con qué frecuencia, como pacientes, nosotros consumimos, nuestros pacientes consumen lácteos, frutas, vegetales, harinas, carne, grasas, azúcares y agua, o bebidas que nos hidrate, horarios y tiempos de comida, o sea, de acuerdo al estilo de vida de la persona, también en términos de suplementos y o medicamentos, ¿verdad?, que pueda estar teniendo la persona en ese momento, y muy importante, la evaluación antropométrica, que esa evaluación, básicamente, lo que busca es determinar la composición corporal de esa persona e identificar si estamos con excesos o deficiencias. Utilizamos diferentes técnicas, por ejemplo, pliegues cutáneos, composición, el tamaño, digamos, el peso, la estatura, cuánta grasa corporal tenemos, cómo está nuestra masa muscular, cómo estamos, cómo está nuestro nivel de hidratación, cómo está el balance de electrolitos, y otras variables que nos dan equipos, como el de bioimpedancia eléctrica, que se llaman ángulo de paz, que nos dice mucha información del estado nutricional de la persona. Entonces, son valoraciones, es una valoración muy integral, que junto a otros elementos podemos determinar las necesidades de nutrientes de esa persona. Tipo de deporte y actividades adicionales. Cuando trabajamos en la parte de nutrición deportiva, siempre es importante identificar qué hace la persona en su totalidad, no sólo en el ejercicio que está realizando, sino en su estudio, si trabaja, cuántas horas duerme, cuánto tarda en trasladarse de donde vive, al lugar de trabajo o al lugar de entrenamiento, cuántas horas destina al entrenamiento específico, y si además del deporte específico hace algo adicional, que llamamos un entrenamiento complementario, por ejemplo, a veces tenemos chicos que hacen natación, pero también hacen un trabajo de fortalecimiento muscular en el gimnasio, o de repente tenemos chicos de deportes como judo, taekwondo, karate, ¿verdad? Que hacen un trabajo de técnica y de acondicionamiento físico ahí en el, ya sea el gollo, ¿verdad? O en la academia. Pero además hacen trabajo de carrera continua o de bicicleta, porque de repente están en un programa de pérdida de peso y necesitan un trabajo aeródico más prolongado. Entonces combinamos una serie, es importante combinar, o bueno, conocer más bien toda esa variedad de elementos que componen su vida, no solo el deporte, sino todo lo que está alrededor de ese deporte. Importante, si estamos hablando de un deporte individual o grupal, si es un deporte donde predomina el componente aeróbico o anaeróbico, o más bien es una combinación de ambos, como puede ser el fútbol, el baloncesto, el tenis, ¿verdad? Que implica elementos muy rápidos de movimientos muy rápidos, pero también implica largas horas de entrenamiento. Y por supuesto, pues toda la otra gama de deportes de ultra resistencia, o sea, los que hacen maratón, ultramaratones, medios Ironman o Ironman, trail, ¿verdad? Que está creciendo cada vez más, senderismo, ¿verdad? Todo ese tipo de actividades, deportes que son tal vez como muy tradicionales y otros que son más novedosos, y el tiempo que se utiliza, porque eso depende también del gasto energético que tiene nuestra población meta. ¿Qué es importante, digamos, en todo esto? Bueno, la hidratación, solo es una herramienta fundamental, ¿verdad? Para lograr que el deportista, que la persona que está haciendo ejercicio, tenga el mejor desempeño, pero sobre todo que proteja su salud. Cuando hablamos de hidratación, no solo estamos hablando de que para rendir bien, ¿verdad? Antes, durante y pues ejercicio. Por supuesto que eso es vital para que la persona tenga un buen rendimiento, pero también para que su vida esté segura, por así decirlo. Ahora, los golpes de calor matan las, por ejemplo, los bajonazos de sodio en un deportista, en una persona pueden provocar la muerte. Entonces, sí es muy importante conocer nuestras necesidades de líquido y de electrolitos, o lo que llamamos, por ejemplo, que la gente tomaría como, no sé, por ejemplo, los núcleos, ¿verdad? Estas pastillitas que tienen, que se disuelven en el agua, que nos aportan más que agua, ¿verdad? Es importante identificar las necesidades en las sesiones de entrenamiento. Comúnmente hay una forma muy fácil, que es determinar la tasa de sudoración, empezarnos antes y después de un ejercicio. Siempre es importante estar consciente en dónde vamos a hacer el ejercicio, cómo es el ambiente, la temperatura. Y actualmente, ahora les voy a mostrar rápidamente así algunas cositas que hay a nivel mundial para determinar, por ejemplo, la temperatura ambiental y que esas herramientas nos sirvan para identificar cómo protegernos mejor, cómo hidratarnos, cómo enfriarnos mejor. Como son las píldoras termómetro, hay sensores de calor que se colocan en el cuerpo y mediciones, digamos, con equipos externos para identificar qué tanta humedad, qué tanta radiación, qué tanta temperatura hay en el ambiente y cómo debemos cuidarnos. También la identificación de electrolitos, que para eso hay exámenes de laboratorio, que se pueden hacer en sangre, en orina y también pruebas de sudor. Algunos métodos de identificación simples que podemos utilizar cuando estamos haciendo ejercicio de la percepción de la sed. La tasa de sudoración, que es esto, empezamos antes y después de la práctica deportiva. Cómo está, qué tan concentrada está nuestra orina. Entonces hay métodos para eso. Como la coloración, la acidez, la densidad, así como dispositivos tecnológicos que ya les voy a mostrar una imagen para que los conozcan, como son las píldoras termómetros, los faches. Importante, cuando hablamos, algo muy, muy sencillo que yo siempre les digo a los pacientes es siempre que estemos, hagamos un nuevo ejercicio, tenemos que estar bien hidratados. La hidratación no es un tema solo que tiene que ver con el volumen, digamos, con la cantidad de ejercicio que hagamos, sino con todo el ambiente en el que estamos expuestos. Entonces, aunque no hagamos ejercicio, si hemos sudado mucho durante el día, porque estamos en un ambiente muy húmedo, muy caliente y no hemos podido tomar la cantidad suficiente de agua, tenemos que estar pendientes de esa coloración de la orina. Entre más amarilla sea nuestra orina, más grado de deshidratación existe. Nuestro cuerpo tiene un sistema de regulación, ¿verdad?, de balance hídrico, en donde lo que ocurre es cuando hemos sudado mucho, el cuerpo evita perder la mayor cantidad de agua por orina y entonces concentra la orina. Cuando tenemos más bien una gran cantidad de agua en el cuerpo, vamos a tener un mayor número de inyecciones o un mayor número de veces, digamos, para ir al baño, para orinar propiamente y esa orina es más clarita, ¿verdad?, cuando tenemos mucha agua en el cuerpo y nos faltan electrolitos. Y al revés, cuando tenemos poca agua y más electrolitos, nuestra orina va a ser de un color más intenso. Siempre es importante que la orina sea como un color de una limonada, así como no blanca, transparente, pero tampoco amarilla, muy, muy, muy ligeramente turbia, por así decirlo. Entre las cosas que se están utilizando a nivel mundial, por ejemplo, en el campeonato mundial en Doha y ahora en Japón, se usan píldoras donde de ingestión la persona se toma una pastillita como si fuera una cápsula X y esas pastillitas se crearon en la NASA para determinar qué tan caliente estaba el ambiente y si las personas lo podían soportar. Tienen una transmisión inalámbrica y su día útil es alrededor de un año. Entonces, por ejemplo, uno se la toma y dura 24 horas, digamos, transmitiendo señal, por así decirlo, y de donde el atleta está compitiendo manda una señal de qué grado de temperatura tiene el deportista para que no se salga del rango óptimo y en caso de que esté muy arriba o muy abajo pueda ser asistido de una manera más oportuna porque en ambientes sumamente calientes o sumamente húmedos los segundos pueden significar salvarle la vida a alguien. Este es como el dispositivo propiamente ya por dentro y como sus partes ahí como básicamente para que lo conozcan cómo está recubierto tiene, digamos, pues toda una tecnología aplicada como les dije anteriormente fue creado en la NASA y actualmente se usa en la parte deportiva. Luego está el Core Body 10 que es un dispositivo más bien como parecido a los... cuando antes uno usaba los relojes, digamos, el Polar o el Garmin que tenían una banda para detectar la frecuencia cardíaca algo muy parecido es como un tipo de chip que nos vamos a colocar alrededor de la zona, digamos, pectoral y este nos transmite hacia el celular, por ejemplo cuál es nuestra temperatura corporal interna para poder identificar, digamos este, cómo, cómo qué tan caliente o qué tan fresco está nuestro organismo y el costo de esto puede andar alrededor de 166 mil colores pero ese, digamos, dura muchísimos años no es como el otro que dura 24 horas este dispositivo es de muy buena calidad. Y vamos a hablar así rápidamente también de los grupos de alimentos y los nutrientes clave ¿verdad? que es como el fuerte cuando hablamos de nutrición deportiva como ya les mencioné iniciamos con el tema de qué era alimentación y nutrición qué aspectos contemplamos qué evaluamos ¿verdad? qué valoramos valoramos cómo se alimenta cuántos tiempos de comida hace cómo está la hidratación cómo está la composición corporal pero esta es la base de lo cual parten las recomendaciones para que una persona pues tenga obviamente una suficiente energía para la parte deportiva y para su vida en general. Es súper importante que diariamente nosotros consumamos alimentos de todos los grupos lácteos, frutas, vegetales harinas, carnes, grasas azúcares y agua y estos grupos de alimentos van a tener nutrientes clave entonces por ejemplo ¿por qué los lácteos representan un grupo importante? Bueno, porque son la principal fuente de calcio, fósforo y vitamina D por su parte las frutas y los vegetales van a ser fuente principal de ciertas vitaminas de antioxidantes de fibra de minerales que el cuerpo necesita consumir diariamente de ahí también la importancia de que haya variedad y sobre todo también variedad de colores porque muchas veces comemos como no sé la ensalada de lechuga tomate y pepino y siempre son los mismos y está bien pueden consumir eso pero es importante que integremos otros vegetales que hay en la alimentación porque también el valor nutricional o la concentración de nutrientes entre uno y otro varía entonces puede ser que nos esté faltando un poquito más de algún mineral de alguna vitamina cuando solo comemos un mismo tipo de vegetal por ejemplo o un mismo digamos que siempre comemos manzana y banano y está bien pero es bueno que de vez en cuando comamos sandía papaya piña melón y en especial en temporada también bueno las harinas que ya estamos a hablar propiamente de estas que son nuestra principal fuente de carbohidratos y vitaminas del complejo B también las carnes que son fuente de proteínas principalmente aminoácidos y también nos aportan mucho hierro zinc y selenio las grasas que nos van a aportar o energía a través de la grasa como tal y vitamina E y vitamina K entonces es súper importante los azúcares digamos como es algo que podemos no necesitar tanto pero igual están contemplados dentro de una alimentación saludable en un nanopequeño porcentaje se dice que no más del 10% de toda la energía que vamos a consumir y por supuesto que el agua aunque no es propiamente un nutriente que nos dé energía es considerado vital para la vida y por eso siempre se incluye como elemento fundamental dentro de esos grupos de alimentos vamos a hablar propiamente de los macronutrientes que son carbohidratos grasas y proteínas y su rol principal en la alimentación del deportista básicamente cuando hablamos de carbohidratos estamos hablando de harina cereales ¿verdad? leguminosas que incluyen que incluyen todo lo que es tortillas pan verduras halinosas cuyo principal función cuyo principal función es el aporte de energía para la práctica deportiva o sea el carbohidrato siempre es la limitante del rendimiento deportivo por su parte es importante o sea y ahora hay muchos sistemas ¿verdad? o técnicas para reducir peso y se utiliza pues la reducción de datos de carbono en la alimentación pero cuando queremos un rendimiento es importante que siempre estén presentes para obtenerlo como tal las proteínas van a ser básicamente los bueno provenientes de origen animal y de origen vegetal las leguminosas empezando en el grupo de los carbohidratos también nos aportan muchos aminoácidos en combinación con por ejemplo el arroz nos van a generar una proteína vegetal de muy buena calidad ahí entra también la soya como fuente de proteína vegetal y todas las carnes blancas o las carnes rojas los lácteos también entran ahí como fuentes de proteína y bueno después el huevo y los quesos que además si son muy grasosos por ejemplo los quesos pueden entrar un queso amarillo es más grasoso que queso como tal como fuente de proteína y por supuesto las grasas ¿verdad? importante las proteínas su principal función pensando más en la parte deportiva pero igual en todo momento es un nutriente clave para la reparación de esas fibras musculares para los nuevos tejidos y para el crecimiento celular entonces vital en especial estamos hablando de chicos que están haciendo deporte que están entrenando dos o hasta tres veces al día que son estudiantes que están en un periodo de desarrollo o sea es importantísimo un adecuado consumo de estas y las grasas que siempre son como las malas de la película pero en realidad las grasas también son bueno una excelente fuente de energía de almacenamiento de energía y también vitaminas liposolubles como la vitamina D la A y la E que son importantísimas en coagulación sanguínea en la parte muscular con función antioxidante ¿verdad? y que nos permiten obviamente un desarrollo mucho más integral y saludable en cuanto a micronutrientes tenemos bueno la gran variedad de vitaminas que pueden ser vitaminas liposolubles o vitaminas hidrosolubles y son esenciales para la formación la transformación más bien de energía formación también de tejidos y la regulación metabólica yo siempre digo a la gente las vitaminas y los minerales son como los obreros de una construcción son los que propician con los materiales que hay que son los carbohidratos los gases y las proteínas las estructuras mediante las cuales nuestro cuerpo va restaurando células tejidos hueso etc. o sea se necesitan para elaborar esas esas paredes esas moléculas para el crecimiento para el desarrollo para el aprendizaje así también los minerales van a ser necesarios en el metabolismo energético o sea en utilizar toda esa energía y generar precisamente o potenciar lo que estamos comiendo para que cumpla una función óptima en el deporte principalmente hablamos de los minerales como el hierro que tiene que ver ahorita lo vamos a mencionar por ahí aparte pero tiene que ver con el transporte de oxígeno el calcio muy importante a nivel de la masa ósea potasio magnesio y sodio en su función electrolíptica ¿verdad? sobre todo cuando tenemos altas tasas de sudoración y este luego el zinc que tiene una función muy importante a nivel de vamos a ver del sistema inmune y antioxidantes se rescata principalmente la vitamina C la vitamina E el betacartero el selenio y el zinc ¿verdad? que el zinc aunque es un mineral también tiene función antioxidante y son importantísimos en el sistema inmunológico y en la protección de los radicales que son digamos los que asociamos con generación de tipo de cáncer entonces muy muy importante cuando hablamos de rendimiento deportivo o de nutrición deportiva no solo estamos pensando en que no se corra más rápido o haga más goles o pensa digamos al opositor sino que también es muy importante que tenga una óptima salud porque nadie que sea enfermito puede rendir adecuadamente ¿cuándo se justifica la suplementación? bueno cuando hay cargas muy altas de entrenamiento cuando identificamos mediante exámenes sanguíneos que hay deficiencias de nutrientes entonces lo que se ha visto que normalmente puede suplementarse y que son necesidades que se van adquiriendo de acuerdo como les digo es muy específico no es que esto lo toma todo el mundo sino que hay que analizar la alimentación de la persona las cargas de entrenamiento y luego determinar si requiere o no suplementación entonces por ejemplo la creatina es uno de los productos que se recomienda digamos en la práctica deportiva nos ayuda a la generación de energía o sea de la molécula energética como es el ATP que es como el combustible mediante el cual se hace el ejercicio y permite una mejor movilidad del músculo hay un incremento en el tono y la fuerza muscular como tal y además el uso de esto permite que hagamos haya menos fatiga y haya un mejor rendimiento de la musculatura el betalanina o la anonina que es un aminoácido aumenta la fuerza explosiva y la potencia incrementa la masa muscular la resistencia física y permite entrenamientos de más alta intensidad durante más tiempo entonces para ciertos deportes se recomiendan no son para todos porque no todos son de alta intensidad y de tanta potencia y hay entrenamientos también que requieren más bien un trabajo más easy más fácil más suave la vitamina D importantísima en la salud ósea en la salud musculo esquelética y en el sistema inmune entonces tiene funciones muy muy específicas a nivel de hueso de músculo y del sistema inmunológico de hecho ahora con el tema del COVID pues se está recomendando la suplementación de vitamina C en dosis bastante altas vitamina C vitamina D y zinc están las vitaminas del complejo E que comúnmente digamos cuando hay mucha carga de entrenamiento y hay mucho más volumen de carbohidratos principalmente vamos a necesitar más dosis de vitaminas para poder metabolizar toda esa energía ¿verdad? que tiene que ver con todas las vitaminas del complejo E y el hierro tiene un rol fundamental en el deporte o en la actividad física precisamente porque es el transportador ¿verdad? de oxígeno y pues evidentemente eso es fundamental en deportes principalmente de resistencia pero en todos los deportes vamos concluyendo con el concepto de periodización que solo lo voy a mencionar por acá pero digamos todo el tema de la nutrición deportiva va de la mano con el plan de entrenamiento entonces para los que alguna vez han hecho digamos un proceso de entrenamiento saben que tienen como una no sé una temporada de transición otra de aumento de volumen otra de alta carga ¿verdad? bueno aumento de volumen y luego competitivo durante todos esos momentos macrociclos o microciclos como en cada bueno hay macrociclos microciclos y mesociclos todo ese desglose de cómo va a entrenar la persona ahora lo que se busca es empatarlo con la alimentación o sea que si hoy descansé mi alimentación debería ser un poco menos calórica porque no estoy haciendo el mismo ejercicio que cuando entreno dos veces al día entonces periodizar consiste básicamente en hacer ese click entre la cantidad de energía y nutrientes que el cuerpo necesita según la necesidad de la persona entonces ¿qué tanto estoy entrenando? ¿qué tanto tengo que comer? ¿le bajo el entrenamiento? ¿le bajo un poquito el aporte calórico? para que haya una estabilidad y un balance entre el gasto y la energía que estamos teniendo en el día a día es como muy personalizado y específico ¿cómo se determina? según el tipo de entrenamiento la duración la intensidad y la hora o sea ¿cuál es el tiempo de comida más importante? ¿y cómo debemos estructurar el día según entrenamos en la mañana o entrenamos en la tarde? entonces es muy personalizado ya para concluir para ver algunas preguntas que nos puedan haber enviado por ahí básicamente hablamos que la nutrición deportiva contempla no solo aspectos relacionados con la práctica deportiva sino que también debe enfocarse en la salud y el bienestar del atleta y su calidad de vida a largo plazo o sea una persona que haga mucho ejercicio si no se alimenta bien no va a rendir por mucho tiempo o sea se lesiona rápido sufre fracturas por estrés empieza a padecer ciertas deficiencias y por ende a tener una fatiga crónica etc. la alimentación influye en cómo se nutre el atleta ¿verdad? como ese acto consciente por lo que la educación nutricional es una herramienta fundamental entonces es muy importante conocer lo que comemos a qué grupo pertenece y cómo debo combinarlo ¿verdad? porque esa es la clave para que no tenga deficiencias pero tampoco excesos respecto a la valoración se habla no solo de aspectos digamos de la alimentación sino que también en todos los elementos de la composición corporal y hábitos o estilo de vida del atleta por otro lado también resumimos acá que la nutrición debe ser personalizada y estrechamente ligada al tipo a la frecuencia a la duración y a la carga de entrenamiento que tiene el deportista para lograr sus objetivos asimismo bueno la variedad y la cantidad de alimentos es clave ¿verdad? para una nutrición óptima o sea si no hay variedad y si no hay una buena cantidad o una cantidad acorde a las necesidades va a pueden haber realmente complicaciones en el corto mediano o largo plazo la hidratación como vimos debe basarse en características del atleta ¿verdad? que tanto suba como es su tasa de sudación o casi no suba pero también es importante utilizar todas las herramientas tecnológicas para determinar que tanto me sube la temperatura que tanto pierdo en por ejemplo estarme chequeando cada cierto tiempo los niveles sanguíneos de electrolitros o por ejemplo pesarme antes y después de entrenamientos para ver qué tanto estoy perdiendo e identificar si mi tasa de sudación ha cambiado a lo largo del año porque la hidratación debe basarse en mi cambio en el cambio de mi organismo y no sobran recomendaciones generales y la periodización de la alimentación es la mejor forma de potenciar el rendimiento deportivo y evitar aumentos o disminuciones indeseables de peso ¿verdad? porque entonces nos puede costar un poco más retomar el ejercicio cuando ya nos subimos unos cuantos kilitos y pues cuesta un poquito más básicamente esta sería bueno mi presentación de hoy y por acá me están pasando vamos a ver unas preguntitas entonces pueden hacer sus preguntas ¿verdad? en vamos a ver las por acá aquí las tengo en la página de Facebook de la Municipalidad de Cartago donde acá abajo donde se está transmitiendo pues la presentación la primera dice los macronutrientes ¿cuáles se recomiendan antes, durante y después de la actividad deportiva? bueno los macronutrientes como vimos son carbohidratos, grasas y proteínas la regla general es que se hagamos obviamente varía un poquitín dependiendo del deporte pero en la generalidad siempre tratamos de consumir un mayor número por ejemplo de carbohidratos una cantidad o sea no mayor número sino que digamos que el plato previo al ejercicio va a ser un poquito más cargado en carbohidratos normal en proteínas preferiblemente proteínas de fácil digestión como huevo o carnes blancas y bajo en grasa lo que se reduce antes de la práctica deportiva es la grasa hay actualmente y han habido muchas investigaciones en mayores consumos de grasa para lograr mejores rendimientos deportivos en deportes de larga duración pero al parecer funciona si la persona lo hace a muy baja intensidad digamos como senderismo o tre que es como caminata porque la grasa es un nutriente que cuesta mucho transformar en energía es como más lento entonces para deportes así como más relajados más prolongados de 6 8 horas de caminata si se pueden consumir grasas pero para ya actividades o sea deportes de velocidad de impacto muy competitivos ocupamos que haya un volumen más bien bajo de grasas normales proteínas o sea no tampoco cantidades exageradas sino lo que usualmente la persona consume en cada tiempo de comida y sí un poquito más de carbohidratos comúnmente no hay tanta fibra o sea no hay tanto vegetal antes de una actividad deportiva sino que más bien ya después si lo puede consumir y durante y muy buena hidratación previa durante depende de la duración ahí vamos a usar diferentes cosas pero por lo general los deportes tardan como la mayoría alrededor de una hora orinaria eso significa una bebida hidratante con carbohidratos y electrolitos y eventualmente alguna barbita algún gel alguna cosita ahí para ese periodo y eso se calcula de acuerdo a la masa muscular del atleta o el deportista y posterior comúnmente buscamos restaurar lo que hemos perdido si está muy deshidratado hay que aumentar la ingesta de líquidos más carbohidratos también proteínas ahí es una dieta un plan en plan una opción que incluya un poquito de todo puede ser frutas puede ser yogur frutas yogur y granola puede ser depende si compite a la mañana puede ser un almuerzo si compite a la tarde puede ser como hasta emparedados ¿verdad? depende del tiempo del momento del día podemos dar diferentes opciones dicen vamos a ver ajá soy una persona un poco obesa hago ejercicio mejoro la alimentación pero no bajo de peso ¿estará bien? ok dice que es un poquito obesa y que hace ejercicio y que ha mejorado su alimentación bueno ahí podría ser que el tipo de ejercicio que se está haciendo requiera o sea la dosis de ejercicio sea muy pequeña ¿verdad? puede ser que ya solo estemos haciendo 30 minutos que es bueno para iniciar pero si estamos con exceso de peso ocupamos gastar esas reservas y para gastar esas reservas comúnmente requerimos una hora hora 20 hora 30 digamos de ejercicio continuo no tiene que ser intenso pero si prolongado eso nos va a ayudar y combinado tal vez o alternado con ejercicios que me estimulen el fortalecimiento muscular ¿verdad? porque la activación del músculo me va a ayudar a quemar por así decirlo más grasa y la práctica deportiva prolongada también a baja intensidad me va a permitir utilizar más las grasas como combustible entonces puede ser por ahí y también a veces pasa que cuando empezamos a cuidarnos somos demasiado restrictivos es decir por ejemplo hacemos más bien digamos así una alimentación muy estricta muy baja en calorías entonces empecemos nuestro organismo entonces es bueno hacer una reducción calórica pero no exagerada no por debajo de nuestra tasa metabólica basal entonces eso hay que calcular muy bien si un ejercicio un poquito más prolongado combinando elementos aeróicos o sea caminar pastrote andar en bicicleta con un poquito de pesitas o funcionales o así un trabajito de simulación muscular esa combinación le puede ser muy útil y el tiempo total digamos de ejercicio y que la alimentación no esté tan estricta pero o sea tan estricta tan reducido el volumen pero sí que haya un muy buen balance de alimentos ¿verdad? que lo que venía haciendo vamos con ¿qué pasa si la persona suda mucho o por el contrario no suda? bueno eso no es problema ¿verdad? porque si suda mucho lo que necesita básicamente todos somos diferentes entonces digamos el sudar mucho o no sudar no significa que tenga mejor o peor rendimiento la sudoración simplemente es el mecanismo mediante el cual nuestro cuerpo regula esa temperatura corporal entonces ante el ambiente si hay personas que están más aclimatadas al calor que otras y por ende no tienen una tasa de sudoración tan alta y hay otras que indistintamente donde hayan vivido siempre sudan un montón o no entonces ahí lo importante es que si tengo una alta tasa de sudoración procuro una alta y extra de líquidos antes durante y después o sea tengo que consumir el sistema digestivo a tomar volúmenes más grandes porque soy una persona que suda mucho las personas que no sudan tanto no significa que no tengan que tomar líquidos o sea si deben hacerlo pero acorde a esa pérdida de sudor o esa pérdida de agua que tiene a través del sudor básicamente cuando se consume mucha agua al día por ejemplo dice un galón y la orina es usualmente muy clara puede traer consecuencias a corto o largo plazo tener siempre ese color muy claro si cuando tomamos demasiada agua y orinamos demasiado estamos haciendo arrastre de electrolitos entonces puede ser una persona que tenga concentraciones de sodio potasio magnesio cloro calcio muy bajas en sangre entonces que pasa muy bajas en sí en el clasmo sanguíneo entonces la persona puede estar como siempre como un poquito soñolienta como puede sentirse como cansada y puede pensar que es fatiga ¿verdad? la deficiencia de electrolitos generalmente produce esa sensación de agotamiento pero no o sea la persona cobra algo de energía y no siente que le dé más energía o sea solamente se lo come y no sientes como uy ya me recuperé porque cuando uno siente un bajonazo de energía cuando le faltan carbohidratos al cuerpo o cuando tiene bajos los electrolitos entonces por ejemplo si uno toma agua y se come la barrita energética o se toma la bebida con carbohidratos y sigue sintiéndose así como down ¿verdad? como como que le falta energía entonces debe consumir bebidas con electrolitos ¿verdad? puede ser bueno en el mercado hay no sé pueden conseguir en los ciclos principalmente los NU los CIS los NU las TAPS de WANERGY hay que son pastillas efervescentes o pastillas que se diluyen en agua creo que también hay pastillitas o así ¿verdad? no es lo mismo los electrolitos de ¿cómo se llaman? los que usamos cuando hay diarrea o vómito porque esos son más altos en potasio nosotros cuando subamos lo que más perdemos es sodio entonces eso es lo que más debemos reponer cuando tenemos un cuadro de vómito o diarrea lo que más perdemos es potasio entonces por eso es que en la farmacia venden suelos para reponer electrolitos pero en esa concentración hay más potasio en la concentración de NU o de WANERGY o de CIS lo que más hay es sodio porque es para la sudoración que o sea para la pérdida de electrolitos por sudoración y la otra es para la pérdida de electrolitos por vómito o por diarrea entonces la idea es que si orina mucho mucho volumen muy claro tomemos más electrolitos una recomendación también es que obviamente todo eso tiene un costo económico entonces una recomendación que se hace de una forma más natural es que a las digamos a las botellitas de agua que consumen regularmente por ejemplo ese galón que menciona aquí esta persona le pongamos rodajas de limón o rodajitas de fresa o rodajitas de pepino o rodajas de naranja de toronja y eso me va a soltar digamos pequeñas cantidades de los electrolitos que mi cuerpo necesita dice ¿cuál tipo de hidratante se recomienda? es bueno tomar bastante bueno esa es la otra dice ¿cuál tipo de hidratante se recomienda? bueno depende de la actividad ¿verdad? la recomendación que que hemos normalmente normalizado que comúnmente recomendamos acá es que por ejemplo si la actividad que vas a hacer es de media moderada intensidad y menor a una hora o sea máximo 60 minutos la persona puede tomar agüita o si sudo demasiado agua con electrolitos y con eso deberían ser suficiente y luego hidratarse con una limonada un agua de pipa tomar bebidas naturales durante el día de forma regular pero si la persona ya va a hacer ejercicio por más de una hora o de media o de dos horas entonces la recomendación es que esa persona procure hidratarse ya con bebidas que además de electrolitos me aporten carbohidratos o sea no sé en el mercado hay Powerade Gatorade Weiner GST no sé todas esas bebidas hidratantes que tienen carbohidrato y electrolito porque vamos a tardar más de dos horas en más de una hora haciendo ejercicio pero si vamos a tardar menos de una hora puede ser agua o agua con electrolitos también hay Powerade Zero y hay Gatorade Active que son sin carbohidratos este tipo de bebidas para cuando son menos de una hora y las que ya tienen carbohidratos cuando hacemos por más de una hora y aunque sea a baja intensidad es bueno tomar bastante café antes de la competencia el consumo de café no está prohibido de hecho en algunos hay mucha literatura relacionada con más bien una ayuda alcohénica pero eso va a depender de la sensibilidad de la persona tenemos un porcentaje de la población que es sensible a la cafeína no sólo al café como tal sino a cualquier producto que tenga cafeína como geles gomitas o bebidas hidratantes y eso pues evidentemente si sos sensible de la cafeína va a tener un efecto negativo porque produce taquicardias y sensación digamos de ansiedad en ese tipo de personas entonces normalmente la persona que está acostumbrada a tomar café puede hacerlo sin ningún problema anteriormente se consideraba que era diurético que a partir de cierta cantidad se consideraba doping pero en realidad en la actualidad el café viene a cumplir una función más tipo ergogénica o sea más bien positiva digamos para la práctica deportiva siempre y cuando la persona lo tolere siempre y cuando la persona no sea digamos sensible a la cafeína puede consumirlo pero creo que la pregunta decía ¿basta tanto café antes de la competencia? en este momento no recuerdo la dosis pero por lo general la gente puede tomar una o dos tazas así como que yo le diga debe tomar cantidades exorbitantes pues eso no está estipulado digamos hasta el momento así que básicamente si sos consumidor regular de café lo puedes consumir pero si no estás acostumbrado es mejor pues tener cuidado para ver cuál es su reacción porque como les digo produce un poquito de en ciertas personas puede producir taquicar de ansiedad y sensaciones no muy no muy adecuadas ni para el rendimiento ni para la salud vamos a ver yo creo que hemos ya estamos terminando básicamente vamos a bueno agradecer verdad a la municipalidad de Cartago por el espacio por la invitación así como al instituto tecnológico de Costa Rica y bueno pues a todos los que se conectaron de la nada muchísimas gracias esto se hace en el marco de la celebración del bicentenario estas son actividades que ha estado organizando la municipalidad de Cartago con el objetivo de celebrar este año verdad que es tan representativo para nosotros todos los costarricenses y bueno ha sido un gusto para mí compartir un poquito de de esta información con cada uno de ustedes entonces muy buenas noches que descansen y nos vemos pronto gracias ¡Gracias!